¿Qué le parece si arrancamos con el recorrido informativo y es que el presidente Donald Trump se niega a aceptar su derrota y antes de entregar el mando, quiere dar el último golpe a la comunidad migrante? Lo has dicho, ahora apunta todos sus esfuerzos para evitar que se hagan ciudadanos. Nos vamos en este momento con Rosa María Orba, quien nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante Rosa, vamos contigo. Así es Adriana, muy buenas tardes y Víctor. Y también buenas tardes a todo nuestro teleauditorio. Esta mañana estuvimos platicando con algunos residentes que están en proceso de la ciudadanía. Esta noticia les ha caído como un balde de agua fría y vea por qué se lo digo. A tan solo dos meses y medio de un cambio de gobierno, la administración del presidente Trump planea agregar más preguntas de educación cívica al examen para obtener la ciudadanía. Y no solo eso, además cambiar la calificación necesaria para aprobar la prueba, según revela un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional. Las reacciones de los inmigrantes que están realizando este proceso no se hizo esperar. ¿Qué se puede esperar de este hombre? Este hombre siempre ha ido contra la comunidad y esto es lo peor que pueda esperarse uno de él. Pero gracias a Dios va a entrar un presidente que va a revocar igual las órdenes ejecutivas que él haga en contra de nuestra comunidad. Es algo injusto porque todas las personas que venimos del exterior venimos a tratar de contribuir a este país. La última vez que el examen de ciudadanía fue cambiado fue en el 2009. Actualmente el examen incluyen 100 preguntas de educación cívica y de ellas deben responder 6 correctamente para aprobar. Los expertos en inmigración recomiendan. Recuérdense que si están en el proceso de la naturalización, esto se tarda casi un año. O sea que su entrevista no va a ser hasta un año. Muchas personas esto no le va a aplicar. Si sí cae en vigor es importante estudiar esas preguntas y pasar ese examen para poder naturalizarse y votar en las elecciones. Así es, el Departamento de Ciudadanía e Inmigración no ha dado ninguna respuesta si esto se va a dar por hecho. Por ello es muy importante que usted se asesore con un abogado de inmigración u organización sin fines de lucro para que lo asesore. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes.